¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a URAM TUVE y en esta ocasión te vengo a explicar qué es la lumbalgia en corto, de la sección ciática en corto y bueno, este es un trastorno común doloroso de la zona de la espalda baja, de la columna vertebral lumbar, si me explico, de la zona inferior de la columna, la zona lumbar, de ahí viene su nombre que es la lumbalgia lumbago, pero bueno, esta tiene muchas causas, tiene causas y las más comunes son por alguna lesión a nivel muscular, sí, también hay cuestiones, afecciones por la parte de ligamentos, también obviamente por las hernias discales, protrusiones discales y todo eso se puede provocar por algún mal hábito, por sedentarismo, por algún golpe, por falta de ejercicio que ya lo dije, obviamente hay muchísimas causas, pero esto se puede solucionar, si esto se puede curar, se puede combatir, afortunadamente, sí, de manera muy, muy fácil o más fácil de lo que te imaginas, si tú eres de las personas que tienen estos dolores en la espalda baja, estas lumbagias, por favor, manda un mensaje de WhatsApp al 5526652753 para proponer una solución sólida y adecuada para tu caso, estar muy al pendiente de tu mensaje y a sanarse ha dicho que nadie te diga que no se puede, cuenten conmigo.